Abre tu cuenta en Crediservir hasta el día 31 de agosto de 2012 y participa este 28 de septiembre del cuarto sorteo de un Chevrolet Spark último modelo y 10 televisores LED de 32 pulgadas. Cifras económicas de la semana. Para esta semana conozca los costos de Internet Wi-Fi con sentido social que ofrece Azucat San Jorge. El plan Azucat Joven Online de una mega tiene un costo de 22.500 pesos. Azucat Familiar Online de dos megas tiene un costo de 27.500 pesos. Azucat Plus Online de cuatro megas tiene un costo de 36.500 pesos. Cifras económicas de la semana. Cifras económicas de la semana. Gracias.